En este último vídeo del módulo 2 de este curso centrado en la química y bioquímica de los metales esenciales, vamos a ir un poco más allá de las proteínas hemo. Como hemos visto, la hemoglobina y la mioglobina son algunas de las proteínas más importantes de nuestro organismo, que presentan un átomo de hierro en su interior. Pero esta no es la única función que tiene este metal en nuestro metabolismo. Al contrario, este elemento metálico presenta múltiples funciones cuando está complejado con otras proteínas y enzimas. En particular, en esta sesión nos centraremos en algunas de las más importantes, como son las proteínas de hierro azufre, los citocromos y las catalasas hiperoxidasas. Todas ellas proteínas con hierro en su interior que tienen múltiples funciones, desde el transporte electrónico hasta la eliminación de especies tóxicas para nuestro metabolismo. Empezando por las proteínas de hierro azufre, estas son un conjunto de más de 100 tipos distintos de polipéptidos, como la aconitasa, presentes en todo tipo de organismos, desde las bacterias hasta las plantas y los animales, y que presentan centros activos con una estructura similar entre sí, basada en complejos hierro-azufre. Las proteínas de esta extensa familia presentan diferentes funciones y participan en múltiples procesos que van desde el transporte electrónico hasta tareas de catálisis y detección de hierro. Gran parte de su importancia para nosotros mismos viene dada por su participación en el metabolismo de numerosos elementos, como son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre y el nitrógeno. En las células eucariotas, la mayor parte de las proteínas hierro-azufre se encuentran en el interior de las mitocondrias y en el citoplasma, aunque también se pueden hallar en menor medida en el núcleo. La segunda proteína que analizaremos en esta sección es el citocromo. Los citocromos son polipéptidos de color oscuro que desempeñan funciones vitales en el transporte de energía química. Su nombre significa pigmentos, cromo, celulares, cito, y participan en los procesos de respiración celular y fotosíntesis, además de tener un importante papel en la oxidación de sustratos. Estas proteínas se han encontrado en todos los reinos de la vida, desde las plantas hasta los potistas, pasando por animales, bacterias y hongos. Uno de los citocromos principales es el citocromo P450, al cual podemos ver representado esquemáticamente en la imagen mostrada en pantalla. El citocromo P450 se encarga de oxidar productos muy inertes utilizando para ello oxígeno molecular y la ayuda de sustratos como el NADH, la flavina y la porfirina de hierro azufre. Esta proteína juega así un papel fundamental en el metabolismo de los esteroides y de sustancias xenobióticas, por lo que tiene un papel detoxificante en el hígado. Las últimas de las proteínas de hierro que trataremos en este módulo, pero no por ello menos importantes, son las catalasas y peroxidasas. Estas son proteínas encargadas de la eliminación del peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Este peróxido se puede generar como resultado de la oxidación incompleta del agua hasta oxígeno durante procesos como la fotosíntesis o a causa de una reducción incompleta del oxígeno durante la respiración celular. Dada la toxicidad de este compuesto, se puede considerar a la catalasa como una proteína detoxificante. Como detalle final, indicar que uno de los aspectos más llamativos de esta enzima es su elevada actividad. Es capaz de llevar a cabo todo el proceso catalítico de eliminación y dismutación de los aniones peróxido con una elevadísima eficacia, a un ritmo de millones de ciclos por segundo. La peroxidasa, por su parte, cataliza reacciones en las que el peróxido de hidrógeno actúa como agente oxidante. De esta forma, y mediante el análisis de estas proteínas de hierro, acabamos el repaso por algunos de los compuestos bioinorgánicos de hierro de mayor relevancia a nivel bioquímico. Podemos pasar a estudiar, por lo tanto, el siguiente elemento de este curso, el cobre. ¡Gracias!